Se llama, se pone, búlgala, sale Yo iba a ser Ahí Vamos, vamos, vamos Y la segunda, y la segunda Pacita, pasita mi corazón Quienes que quieren salir de mí Pacita, pasita mi corazón Quienes que quieren salir de mí Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón, la razón, la razón, la razón Y yo me pregunto por qué razón Y yo me pregunto por ti Se muere, se muere Mi corazón, la razón, la razón Se muere, se muere Mi corazón, la razón, la razón Eso, bailo Y bailalo, bailalo Braseo, braseo Bailalo, bailalo Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!